Estas son las personas que le dan a Bertín Osborne una razón más para vivir. El presentador de televisión ha llevado una ajetreada vida, pero supo cosechar éxitos indiscutibles. Bertín Osborne está disfrutando de un presente profesional muy próspero. Sin ir más lejos, este pasado viernes 29 de octubre de 2021 celebró por todo lo alto el lanzamiento de 40 años Son Pocos, su nuevo álbum de estudio con el que conmemora sus cuatro décadas sobre los escenarios. Respecto a su plano sentimental te contamos que el cantante nacido en Madrid descarta cualquier posibilidad de abrirse al amor y buscar una nueva pareja, sobre todo después de su sonada separación de Fabiola Martínez. Aquello ocurrió el 17 de enero del corriente año, cuando el ex matrimonio decidió tomar caminos por separados tras más de dos décadas juntos y dos hijos en común, Quique y Carlitos, de 14 y 13 años respectivamente. De momento, el conductor de «Mi casa es la tuya» aseguró al portal de noticias de «Europa Press» que con la ex modelo venezolana son «íntimos amigos» y así se llevan «fenomenal». «Nos queremos una barbaridad, ahora mismo estamos los dos fenomenal como estamos», dijo. Además, el presentador de televisión no duda en destacar la buena sintonía que mantiene con su expareja y madre de sus descendientes. No obstante, confiesa que su situación actual es estupenda, desiste de la idea de un posible regreso conyugal y aprovecha de pasar tiempo de calidad con aquellas personas que le dan una razón más para vivir. ¡Enhorabuena! Yo ahora estoy disfrutando solo con mis amigos y mis primos y mis sobrinos y mi familia y mis niños. Yo, por ejemplo, vengo a Madrid un par de días a la semana, aunque no tenga que venir, porque siempre hay algo. De esta manera, el intérprete de Eterna Melodía, se sincera como nunca antes sobre cómo aprovecha de estar con sus seres más queridos. Entre ellos, también se encuentran sus hijas mayores, Alejandra, Eugenia y Claudia, sumado a sus seis nietos, hijos de las dos primeras. Alejandra es una loca maravillosa, Eugenia es una sargento de la Legión y Claudia es una mente extraordinaria, brillante, charlar con ella es muy interesante. Así se expresaba el músico madrileño en una pasada entrevista pública al hablar de sus herederas, porque no solo se desvive por los dos menores mencionados antes. Pero eso no es todo. Es momento de hablar de los nietos de Bertín Osborne. En definitiva, Alejandra Osborne y Joaquín Buendía se casaron en 2003, se separaron de mutuo acuerdo en 2017, pero les unen tres hijos en común, Santiago, de 14 años, y los mellizos Fausto y Valentina, de 9. Por su parte, la recién separada a Eugenia Osborne tiene otros tres niños con Juan Melgarejo, con quien contrajo nupcias en 2011. Entonces, ellos son padres de Juan, de 9 años, Sandra, de 7, y el pequeño Tristán, de 5.